Dan más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Dan más visión La imagen de nuestra Huasteca Muy buenas noches, muy buenas noches Hoy el lunes 26 de octubre del año 2020 Gracias por seguir la señal de Tamás Visión En esto que es la edición de su noticiero Vivencia Informativa Saludos a todos los buenos amigos que han llegado Hasta esta gran región Huasteca En los diferentes municipios Para celebrar una de las fiestas más relevantes De esta región y de todo nuestro país Pero particularmente en la Huasteca Como lo es el chantolo Que lo disfruten Háganlo con toda la responsabilidad que merece Por el bien de sus familias Por el bien de cada uno de ustedes Tenemos información muy interesante Comenzamos La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez Dijo que el semáforo naranja en San Luis Potosí Es de riesgo alto de contagio Por lo que hay que asumir medidas de contención Ya que de no asumirse medidas sanitarias Y de distanciamiento social La entidad no está exenta de regresar al color rojo Asegurando que el mayor riesgo Es una ola epidémica que podría saturar los hospitales Observándose un incremento de casos En la zona metropolitana de la capital del estado Recomendando el uso de cubrebocas en todo momento Para evitar el contagio de COVID-19 Además de acudir a recibir atención médica Una vez que se presenten los primeros síntomas Ya que podría ser la diferencia Entre la vida y la muerte Esta es la nota Actualización COVID-19 San Luis Potosí En esta ocasión pues damos a conocer 12 defunciones más 12 personas que perdieron la vida Y que la principal causa de esta defunción Ha sido el COVID-19 Y con estas personas Bueno pues también aprovechamos Como todos los días De manera muy respetuosa A nombre de todas las personas Que trabajamos en el gobierno del estado En la atención de esta contingencia Enviamos nuestro más sentido pésame A estas 12 familias Que ahora resultaron afectadas Y que sumadas a las anteriores Son 2.163 Las acumuladas aquí en nuestro estado Casos nuevos 198 para un total de 26.859 De forma acumulada Volvemos a recomendar Y volvemos a comentar Esta parte de la alerta Que emite la Secretaría de Salud Federal De medidas restrictivas De viajes internacionales Si pueden postergarlos Háganlo Este no es un buen momento Para viajar Sobre todo Aquellos países Que estamos viendo Que hay un incremento Importante de contagio Revisamos Hoteles Los hoteles estarán Al 50% de ocupación Y áreas comunes Al 50% Entonces Se suspenden Saunas Vapores Y áreas recreativas Infantiles Todo aquel espacio En donde se pueda Tener el contacto Entre personas O donde no podamos Utilizar el equipo De protección Están suspendidas Restaurantes Cafeterías Se disminuye El aforo Al 50% Y aquí vamos a tener Un cierre A las 10 de la noche Es decir Si usted requiere Y necesita Acudir A un restaurante A una cafetería Para las 10 de la noche Ya estará cerrada Dando una hora Para la salida De los comensales Que estén En la parte Pues final De que se haya dado Su recepción En la parte De peluquerías Estéticas Y barberías Disminuimos Nuevamente Al 50% De su capacidad Solo con citas Sin acompañantes Excepto aquellos Que requieran Apoyo En su movilidad O sean Menores De 12 años Parques Disminuye Al 50% Con horarios Restringidos En este sentido Regresamos Nuevamente A 5 de la mañana A 11 Y esto es en razón De evitar Que durante las tardes Se tenga El movimiento De la sociedad Y salgamos En familias A buscar Espacios En donde Tengamos Contacto Con otros núcleos Familiares Plazas Y espacios Públicos Regresa La parte Del 50% De sus aforos En la parte En la parte De mercados Supermercados Disminuye Disminuye El aforo Al 75% Con una sola persona Por familia Gimnasios Y albercas Se restringe Al 50% De aforo Albercas Solo práctica Individual Con horarios Que serán ahora Discontinuos De 6 a 11 Y de 3 a 7 Se suspenden Saunas Vapores Regaderas Áreas Recreativas Infantiles Y la restricción En el acceso A niños Y adultos Mayores De 59 años Vemos Espacios Y centros De masaje Disminuye Su aforo Al 50% Solo con citas Y también Se restringe El acceso A niños Y adultos Mayores De 59 años Centros Y plazas Comerciales Hay un horario Restringido De 11 A 19 horas Se suspenden Áreas Regreativas Infantiles Ludotecas Entonces Se disminuye El horario Muy atentos Esto es a partir Del día Lunes En que tendrán Que iniciar Nuevamente Con esta restricción De horarios Centros Religiosos Iglesias Templos Sinagogas Mezquitas Se disminuye El aforo Al 50% Con restricción De horarios De 6 de la mañana A 5 de la tarde Salones Y jardines De eventos Públicos Y privados Únicamente Estarán Abiertos Los jardines O los espacios Que sean al aire Libre Y en este sentido Es un aforo Del 50% Y hay suspensión De actividades A las 10 horas Áreas Cerradas Están Suspendidas Únicamente Salones Y jardines De eventos Que tengan Espacios Abiertos Serán Las que podrán Dar servicio Al 50% De su capacidad Y con una Suspensión De actividades A las 10 horas Unidades Unidades deportivas Solamente Con un aforo Del 25% Se están Exceptuando Deportes De conjunto Es decir No se pueden Llevar a cabo Deportes De conjunto Solamente De manera Individual Cines Teatros Y museos Solamente Al 25% Centros Recreativos Y balnearios Se suspenden Actividades A partir Del día Lunes Eventos Masivos Conciertos Parques De diversiones Ferias Eventos Culturales O cualquier Espectáculo En espacio Cerrado Se mantienen Suspendidos Se mantienen Suspendidos Centros Nocturnos Bares Casinos Y cabarets Las actividades Gubernamentales Únicamente Permanecen abiertas A las esenciales Y Servicio Ventanilla Se tiene que Resguardar Al personal De riesgo Actividades Escolares Académicas Cursos Y talleres Presenciales En grupo Solamente En semáforo Verde Cerrados Los panteones Del 30 De octubre Al 2 De noviembre Únicamente Estarán Permitidas Las inhumaciones Con un máximo De 5 Personas Y sin Velación Actividades Culturales Relacionadas Con el día De muertos Y Chantolo Están Suspendidas Y pues bueno Estas acciones Estas actividades Entrarán en vigor A partir Del día Lunes De tal manera Que del 26 De octubre Al 8 De noviembre Estamos en Semáforo Naranja Hasta el día De mañana Estaremos En semáforo Amarillo Hola amigos De San Luis Potosí Les saluda Su amigo Bobby Pulido Recordándoles Que tenemos Que seguir Cuidándonos Usando Cubrebocas Y lavándonos Las manos Juntos Saldremos De esta pandemia Un abrazo fuerte A todos Actualización COVID-19 San Luis Potosí Nuestra gráfica De casos nuevos Y acumulados Nuevamente Tenemos una cifra Superior A las 250 Sigue creciendo Sigue habiendo Más casos Sospechosos Sobre todo En la zona Metropolitana Pero en todo El Estado Se están Investigando Se siguen Investigando Todos los casos Y todas las personas Que cumplen Con las definiciones Operacionales Y bueno Aquí lo importante Nuevamente Es que no nos Confiemos Que hay un Escenario De riesgo Que puede ser Mucho peor Incluso De lo que ya Vivimos Ya lo estamos Observando En otros países Y está En nuestras manos Evitar esa situación Está completamente En nuestras manos En nuestras acciones Evitar esa situación Con las recomendaciones Que ya se han mencionado Para evitar El contagio Del COVID-19 Y de los incrementos Aquí en nuestro Estado Pues que defunciones Nuevas son 14 14 lamentables Defunciones Donde La principal Causa de la defunción Ha sido El COVID-19 Y desde aquí De manera muy respetuosa Enviamos nuestro Más sentido pésame A estas 14 familias Que sumadas A las anteriores Pues ya son 2 mil 177 Las familias Afectadas Por el COVID-19 Y desde luego 2 mil 177 Lamentables defunciones Por esta epidemia En nuestro Estado Casos nuevos Tenemos 274 Y acumulados 27 mil 133 Desde el 13 de marzo Que iniciamos Con este Con este Con el primer caso Identificado Prácticamente Prácticamente estamos Cambiando de semáforo El día de mañana Inician Nuevas restricciones Y El llamado Ya se hizo Desde una tribuna Federal Como fue el día de ayer En la rueda de prensa Desde el día viernes En este mismo espacio Por el gobernador Del Estado Y se ha hecho Todos los días Todos los días Desde que inició Esta pandemia No hay otra forma De De combatir Esta Pandemia Que nos está Afectando a todos A todo el mundo Si no es con una decisión Personalísima Que debe ser algo Que tú tomes de decisión Si sabes que en este momento Hay actividades Que están restringidas No acudas No vayas No las hagas No las organizes No las promuevas Si están abriendo Establecimientos Que no deben De estar abiertos Denúncialos Sabemos que es una medida Que es compleja Porque también Está afectando A gente Que requiere De trabajo Que requiere Reactivar su economía Pero no habrá Hospitales Que alcancen Si En este periodo De jornada invernal Se nos Incremente El número De casos De COVID Y además No sabemos Cómo se vaya A comportar Influencia Tenemos que estar Preparados Y la única manera Es ayudarnos 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 Todos Hola a todos Le habla A su amigo Alejandro Funga Arbitro Profesional Quiero invitarlo A todos Que sigan Con la medida De prevención Con el uso De cubrebocas Lavándose las manos Y tomando Su sana distancia También mandarle Un saludo muy especial A toda la gente De salud Que tiene mi profunda Admiración Y respeto Abrazo grande Actualización COVID-19 San Luis Potosí Bueno revisamos nuestra Gráfica de casos Nuevos y acumulados Seguimos teniendo Este incremento Seguimos Con casos Por arriba De los 200 Esto explica Y refleja Más bien Refleja El incremento De la transmisión Que hemos tenido En las últimas semanas Y por eso Reiteramos el llamado De las medidas preventivas Y que no retrocedamos Que no bajemos Podemos revertir esto Está en nuestras manos Hacerlo No va a ser de inmediato Pero sí En las próximas Dos o tres semanas Tener otro panorama Y evitar tener Una curva epidémica Para recordarles a ustedes Que llegamos a tener Hasta 458 casos En el peor momento En la primera semana De agosto Y más de 500 Personas hospitalizadas De hecho Más de 550 Personas hospitalizadas Al mismo tiempo Eso implica Un reto enorme Para el sistema De salud Tenemos que evitar Eso Y lo podemos hacer Con las medidas Preventivas De los incrementos Aquí en nuestro estado Pues reportamos Como todos los días Las defunciones Ya lo dijo La doctora Rangel Esta enfermedad Mata Es una realidad Tiene una gran capacidad Del virus De generar Neumonía Grave Y esta neumonía Se combina Con otras enfermedades O incluso En algunas personas Que no tienen Otra enfermedad previa También mata Así es que son 16 las personas Que damos a conocer El día de hoy Que tuvieron Que lamentablemente Perdieron la vida Contra este virus Y desde aquí Enviamos muy respetuosamente Nuestro más sentido Pésame A estas 16 Familias Que fueron afectadas Y que sumadas A las anteriores Pues ya son 2.193 Las defunciones En nuestro estado Casos nuevos En esta ocasión 231 Para un total Acumulado Desde el 13 de marzo De 27.364 casos Nuevamente Semáforo naranja Riesgo Alto de contagio El semáforo Nos indica Que tanto riesgo Existe De enfermarte Complicarte Inclusive De morir En este momento Hay un riesgo Alto De contagio Y repasar Con ustedes Cuáles son Las actividades Que representan El mayor riesgo Cuáles son Los espacios Que nos representan El mayor riesgo Y por lo tanto Deben de mantenerse Suspendidos Ya fueron Notificadas Todas estas Medidas En razón De los diferentes Ámbitos De competencia Tanto de Las autoridades Municipales O inclusive Algunas otras Secretarías Que tienen Una acción Directa De regulación Relacionado A estas Actividades Eventos Masivos Conciertos Parques De diversiones Ferias Eventos Culturales O cualquier Espectáculo En espacio Cerrado Están Suspendidos Son lugares De alto Riesgo De contagio Si vas A acudir A otro Estado Porque Se está Dando Alguna Actividad De este Tipo Y sabes Que hay Un alto Riesgo De contagio Está en tus Manos Decidir No acudir No ir Y mejor Y mejor Quedarse En casa Esa es la Recomendación Cualquier Actividad Que no sea Esencial Quédate En casa De tal Manera Que podamos Seguir Con la Parte De actividades Esenciales Algunas Algunas No esenciales Que ya Se han Ido Aperturando Y que No Sea Una Situación Que repercuta Directamente En la Economía De muchas Personas Centros Nocturnos Bares Casinos Y cabarets Están Suspendidos Hay un Alto Riesgo De contagio Por ser Lugares Cerrados Poco Ventilados Y en donde Ya comentamos Se va Bajando La guardia Se quita Todo lo que Es el Equipo De protección Se van Acumulando Todos estos Aerosoles En estos Espacios Y pues Desafortunadamente Son los lugares En donde Tenemos Mayor Probabilidad De enfermarnos Toda vez Que hay personas Que son Asintomáticas O presintomáticas Que pueden Sentirse Bien Pero Ya están Contagiando Centros Recreativos Y balnearios Están Suspendidos Panteones Panteones Estarán Cerrados Del 30 De octubre Al 2 De noviembre Solamente Para innovaciones Se tendrá Que restringir El acceso A menores De 12 Años Y mayores De 59 Años Y aquí Hago Una Una Reflexión Es inútil Es inútil Si Comentamos Que cerraremos Estos días Los pantallones Para evitar Que exista Una cantidad De personas En lugares Pequeños En donde No se puede Inclusive Guardar La distancia Y que además Son de diferentes Núcleos Familiares Y decidimos Ir antes Muchos Familiares Muchas familias Inclusive Lo hemos Escuchado Vamos a ir Antes del día 30 Así como lo Piensa una Familia Pueden ser Varias Es un Alto Riesgo De contagio Lugares En donde Estén No se Permita Guardar La distancia Y en donde El intercambio De personas Sea Alto Entonces Vamos a ser Conscientes Si se Cierra En ese espacio Es precisamente Porque son El club De leones De Tomasunchale Llevó a cabo La entrega De apoyos A los afectados Por las pasadas Lluvias Contando con La presencia Del presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio Costa Medina Artículos Que fueron Donados Por la fundación Del club De leones Con el objetivo De ayudar En temas De alimentación Y limpieza Escuchemos Al gobernador Del distrito B3 Del club De leones Jesús Alberto Rodríguez Rico Esta es la información Buenas tardes Un gusto De veras Estar aquí Con ustedes Agradezco Al alcalde De Tomasunchale Que el día de hoy Nos esté acompañando Al igual que las autoridades De este municipio Quiero agradecer De manera Especial Como ya lo Lo mencionó El compañero Antonio Al presidente Del club De leones De este municipio De Tomasunchale Al igual Que a la compañera Jefa de Región 1 A la compañera Margarita Tobar Milán Que créanme Desde el momento En que ustedes Sufrieron Esa Inundación Estuvo Detrás de mí Hasta que se logró Lo que el día de hoy Vamos a hacer entrega Vamos a hacer entrega Con mucho gusto De parte De la fundación De LSIF Que significa Lion Club International Foundation De igual manera Agradezco a Eduardo Pasado Gobernador De este distrito Y al igual Al igual que a su esposa Yolita Que el día de hoy Nos están acompañando A mi tesorero Enrique Peña Y su dama Leona La compañera Anita De igual manera A mi secretario El compañero Rodolfo Medina Y su dama Lucy Quiero Quiero agradecer A todos De veras Y cada uno De los integrantes De este club De leones Que el día de hoy Nos están Permitiendo Estar entregando Este tipo De beneficios A ustedes De igual manera Quiero agradecer A mi esposa Directora De los comités De damas Del distrito B3 Que el día de hoy Me esté acompañando De nueva cuenta Y por segunda vez Como ya lo dijo Toño Era un compromiso De hace un poquito Más de dos años Que fuimos candidatos A gobernadores Y bueno Pues desde que venimos Nos enamoramos De este lugar Créanme Que por El solo hecho De todo Ya estar trabajando Si no nos veníamos A vivir aquí Con ustedes De veras Muy bonito lugar Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Ahorita vamos a hacer Entrega De lo que son Los beneficios Para amortiguar Un poquito Lo que es Los problemas De alimentación De limpieza Este Que se siguen Padeciendo En este municipio Nosotros En el 2010 En nuestra ciudad De Sabinas Coahuila Sufrimos Algo mucho Muy parecido Con el huracán Alex Y créanme Que el vivir Este tipo De situaciones Cualquier ayuda Nos beneficia mucho Quiero Este Para concluir Decirles Que nos sentimos Muy contentos Que la fundación Nunca dudó En apoyar A lo que es Este Este municipio De Tamazuchales De San Luis Potosí Y nosotros En darles La vuelta Para poder ser Testigos De la entrega De este beneficio Por eso el día De hoy Cuentan con nuestra presencia Muchísimas gracias A todos Que Dios los bendiga Y que esto Que el día de hoy Se les entrega Sea de beneficio Para todos Y cada uno De ustedes Muchas gracias Por su parte El doctor José Medina Iturriaga Presidente del Club de Leones De Tamazuchale Comentó sobre Los apoyos Entregados A los damnificados En la pasada Inundación Agradeciendo El respaldo Del Club de Leones Internacional Trabajando de la mano Con el gobernador Del distrito B3 Logrando beneficiar Con estas acciones A más de 500 Personas Entregando Despensas Y artículos De limpieza José Medina Iturriaga Presidente del Club de Leones De Tamazuchale Indudablemente Un gran evento Para toda Nuestra población Que salió Damificada En la pesada Inundación Y gracias A una subvención Del Club de Leones Internacional Club de Leones De Tamazuchale Está trabajando De la mano De nuestro gobernador De distrito Jesús En apoyo De la población De Tamazuchale Con trabajo Y pidiendo apoyos Pidiendo apoyos Con nuestra jefa De región Y nos ayudó En la logística Nuestro señor Presidente municipal Antonio Costa Más de 500 personas Afortunadamente Beneficiadas Les ofrecimos Despensas Y artículos De limpieza En el curso En el curso De la semana Que entra Se van a entregar Más apoyos Porque no queremos Que exista Mucha afluencia De la población Para protegerlos A ellos Y protegernos Nosotros Estamos llevando A cabo Las medidas sanitarias Correspondientes Que ha indicado La Secretaría De Salud Les agradezco A mi hermano El compañero León Antonio Y a mi cuñada Diana Por el apoyo Que nos han brindado Para que se haya Efectuado Este evento Ahorita aproximadamente 25 Entre 20 y 25 Y tenemos En Tamazunchale Ya más de 70 años 70 Ayudando Aquí a Tamazunchale Seguir trabajando Aunque sea De manera virtual Y en la medida De lo posible Apoyar a nuestra población Que se cuide Que se cuide Porque esto No es Este Esto si es cierto El COVID Que por favor Se cuiden Utilicen la sana distancia Utilicen el cubrebocas Gracias a ustedes Antonio Medina Iturriaga Socio del Club De Leones De Tamazunchale Expuso que los apoyos Entregados a los afectados Por las pasadas Inundaciones Se gestionaron Ante la fundación Del Club De Leones Siendo un recurso Que llegó Desde Chicago A la ciudad De Monterrey Tomando la determinación De comprar el material Con proveedores De la localidad Mencionando que Actualmente Son 24 socios En el Club De Leones De Tamazunchale Teniendo más De 70 años De fundación Antonio Medina Iturriaga Socio del Club De Leones De Tamazunchale San Luis Potosí Buenas tardes Mira Esta fue una subvención Que se logró A través Del Lions Club Fundación Este Es un apoyo Que se da A personas A danificados Por Danificados Por desastres naturales Es una subvención Que se otorga Cuando hay Mínimo 100 personas Aquí Desafortunadamente Fueron más De 100 personas Pero Se logró Esa subvención Mediante Diversas gestiones Es un dinero Que llegó Directamente Desde Chicago A La ciudad De Monterrey Para que de ahí Ellos Depositaran A los proveedores Aquí en Tamazunchale Que se logró Con eso Que La subvención O el recurso Se invirtiera Aquí en Tamazunchale Con estos Apoyos alimentarios Y estos Apoyos Del producto De limpieza Mira A socios Estamos 24 socios Afortunadamente Ya El club Se le dio la oportunidad Que a la mujer También fuera como socio Anteriormente Era Dama Leona Pero ya son mis socios Y ellas también Ya son socios Tienen voz y voto Y participación En el Club de Leones El Club de Leones Tiene más de 70 años De fundado Es un club Con presencia Pero con esta pandemia Se ha visto Disminuidas Sus actividades Pero esta subvención Nos ayudó A seguir Presentes Como vieron ustedes Se logró Un trabajo Con su sana distancia Para evitar Los riesgos Que se pusieran A presentar El menor tipo De riesgo Que pudiera existir Nuestro agradecimiento Eterno Al gobernador Del distrito B3 Jesús Alberto Rodríguez Rico Que vino Desde la ciudad De Sabinas Coahuila Al tesorero Que vino Desde Monclova Y al secretario Que vino Desde Saltillo Ramos Arispe Y también A los compañeros Que nos visitó De la ciudad De San Luis Potosí Nuestra jefa De región Margarita Tobar Milán Como los compañeros Del refugio Refugio Rubén De San Luis Potosí Bueno Esa subvención Se logró Una muy buena cantidad No entregamos Insisto No entregamos Todas las despensas Y todo el apoyo Por la misma situación Les pido De favor Que no se desesperen Que tenemos El recurso En especie Que se va a ir Entregando Poco a poco Ahorita se entregaron Aproximadamente 140 despensas 150 despensas Con productos De limpieza Todavía Nos queda Un buen Trecho Por entregar Pero tenemos Que hacerlo Con protocolo Desafortunadamente Ya entramos A partir de hoy O el lunes A un nuevo semáforo Y nos van a tener Un poquito más restringidos Va a ser Tal vez Con menor aforo De gentes O ir de plano A entregarlos A las colonias Que lo requieran Inclusive A las comunidades Que nos están pidiendo Llámese a Schumel También Bueno Hay un censo Hay un censo Que nos están facilitando Y se busca A las personas Responsables De cada colonia O de cada zona Para que nos faciliten Ese censo El Club de Leones Insisto Y vuelvo a insistirles No es un club político Es un club De una asociación civil De apoyo Lógicamente En el club Habemos gente De distintas creencias Religiosas Como políticas Pero aquí Todos estamos trabajando Nuestro gobernador Su lema es Juntos somos equipo Pues aquí están viendo Juntos somos equipo Y si lo vieron Juntos somos familia Toda la familia Leonística Estamos trabajando Por el bien De los que menos tienen Ya que Donde hay una necesidad Hay un león Porque nosotros servimos Traer una solicitud Se valora Y se checa Hay un comité Entre la mesa directiva Para ver Cuáles son las necesidades No se pueden entregar Todos los apoyos Tenemos que ver Las personas más necesitadas Este apoyo Llegó para damnificados No por la pandemia Nos llegó precisamente Por la situación Del desastre natural De la inundación Del 11 de septiembre Pero no es para Afectados por la pandemia Es única Es precisamente Para damnificados Para comentarles El Club de Leones Sigue trabajando Con ciertas limitantes No hemos rentado El casino Por las mismas limitantes Pero seguimos trabajando Buscando apoyos Diciendo a índole Este apoyo Fue bastante provechoso Para nuestra gente Desafortunadamente Se presentó este desastre Pero aquí estamos En lo que podamos servirles Muchas gracias El gobernador De San Luis Potosí Doctor Juan Manuel Carreras López Firmó un convenio De colaboración Con el estado De Zacatecas Para reforzar La coordinación Entre ambos gobiernos Principalmente Para combatir Los delitos Más frecuentes Requiriéndose La presencia Territorial Coordinación Y comunicación Entre los cuerpos Policíacos Esta es la nota Y bueno Hemos venido Trabajando De manera conjunta Durante varios años Ahorita Se nos hizo importante Que tuviéramos Estas reuniones Por las razones Que ya explicó El señor gobernador De tratar De reforzar La coordinación A ambos Nos queda Poco menos De un año Al frente De nuestros Respectivos estados Pero eso Para que no Estemos trabajando En una problemática Como bien dijo Él Que fundamentalmente Tiene dos características La primera Es una realidad Compleja Que tiene que ver En todo el país En donde La mayoría De los delitos Que se cometen Sea del fuero común Sea del fuero común Sea del delincuencia organizada Están ligados A estas circunstancias Narcotráfico Tráfico de armas Tráfico de personas El tráfico De combustibles O Este también El contrabando Y esos delitos Normalmente No se presentan Ni se generan Directamente En términos Locales Sino que tiene que ver Con organizaciones Nacionales E internacionales Entonces Ahí es muy importante Que tengamos Las expresiones Territoriales Y hagamos Un gran esfuerzo Eso De la mano También con un entorno Económico Complejo Que estamos viviendo En todo el país Sanitario Y también Con un incremento De la demanda De los productos Relacionados Con las drogas Que también Es un tema Que se tiene que decir O sea Si no Si no existiera Esa demanda Difícilmente Existirían Muchas de las Actividades delictivas O de la violencia Asociada A esas Actividades delictivas Ese es El entorno Entonces ¿Qué tenemos Que hacer Como Estados? Hacer lo que hicimos Justo ahora Cuando se genera Una dinámica Delincuencial Que está Generando Mayor violencia Nos tenemos Que poner a trabajar Para controlarla Y disminuirla En nuestros territorios Compartimos Problemas Relacionados Con lo que Ya comentamos Y lo que necesitamos Es más presencia Territorial Y más coordinación Y mayor comunicación Por eso Han estado trabajando Los dos grupos El de San Luis Potosí Y el de Zacatecas Y lo seguiremos Haciendo Aquí Hasta el mes De septiembre Que concluye Nuestras responsabilidades Pero seguramente Será un trabajo Permanente Este tema Hay que verlo A nivel institucional Y seguramente No personal Y seguramente Será llevado a cabo De manera permanente Hasta que Podamos ir generando Las mejores condiciones Posibles De seguridad Y de tranquilidad Tanto para las Familias de Zacatecas Como para las familias De San Luis Potosí Muy agradecido Por la hospitalidad Por la voluntad Política De trabajar juntos De que compartamos Nuestras realidades Y de que podamos En esta frontera Común De 660 kilómetros Y muchos municipios Involucrados Poder trabajar juntos De la mano En favor De la paz Y la tranquilidad De ambos estados Trabajemos unidos Gobierno del Estado El día de hoy Muy agradecido Con el grupo De coordinación En seguridad Del Estado De San Luis Potosí Y la presencia En nuestro estado Del señor gobernador Juan Manuel Carreras Gracias Gobernador Por su presencia Hace unos días Derivado De Algunos hechos Lamentables En nuestras Colindancias Que fueron del dominio Público Se acordó Una primera reunión Entre los grupos De coordinación En seguridad Mismos Que Llevaron a cabo Dicha reunión En donde Se tomaron Acuerdos Que hoy Finalmente Fueron Suscritos Por los aquí Presentes Y que tienen Que ver Con el reforzamiento Del esquema De seguridad En los límites De San Luis Potosí Y de Zacatecas El intercambio De información La comunicación Entre las distintas áreas En el tema De seguridad De ambos estados La generación De inteligencia Que es fundamental Muy importante Para poder Combatir este flagelo Que tanto lastima A nuestra sociedad Intercambio De información Y estar haciendo Una evaluación Periódica Creo que Todos estamos Conscientes Que Esta colindancia Que tenemos Que por cierto Es muy grande 11 municipios Del estado De Zacatecas 9 Del estado De San Luis Potosí Colindan En algo así Como 660 kilómetros Lo cual Reviste Gran importancia Para nosotros Estados Que yo le decía Al gobernador Carreras Me gustó mucho Su Precisión O su visión Estados Que están siendo Víctimas De los efectos Del narcotráfico Estados En donde En un principio Fuimos De paso Rutas Del mar Hacia los Estados Unidos Sin embargo Poco a poco Han ido Convirtiéndose También En lugares De consumo Y en lugares De pugna En donde El ajuste De cuentas Está Al día Y en donde Los grupos Delincuenciales Pues están Peleando Por el control O la conquista De los territorios Con este convenio Buscamos Pues Regresar A toda esa zona Que va Desde En el caso De Zacatecas Desde el municipio A Pinos Abraza Todo Hasta el semidesierto Hasta el municipio De El Salvador A nuestro vecino Estado de San Luis Potosí Pues las mejores Condiciones Hay una muy buena Comunicación Unos Un gran Gran equipo Detrás de nosotros En todas las instancias Y sobre todo Pues toda la voluntad Trabajemos unidos Gobierno del Estado De Zacatecas En un momento Regresamos con la información Pero antes Permítanos Presentarles Estos interesantes mensajes No le cambien Quédense con nosotros Aquí En su noticiero Vivencia Informativa San Luis Próspero San Luis Próspero Decidimos construir Una economía Moderna Diversa Innovadora Integrada al país Y al mundo Que generara empleo formal De manera sostenible Con seguridad social Y mejores salarios Nos empeñamos En que nuestra economía Creciera por encima Del promedio nacional Y lo logramos Con casi el doble En cinco años Concertamos una inversión Histórica De 159 mil millones De pesos En los sectores Industrial Agropecuario Turístico Comercial Y de servicios Muy superior A lo concertado En los seis años Anteriores Este dinamismo Se ve reflejado En 74 nuevas Empresas Manufactureras Y 46 ampliaciones Desde 2015 Un clúster automotriz Con la armadora BMW La más moderna Del mundo La ampliación De General Motors Y 240 empresas De autopartes La descentralización De la industria Para incluir En el crecimiento A las regiones Nuevas agroindustrias En los giros Avícola Carne de bovino Y hortalizas Para exportación Entre otros ¡Posperemos juntos! Gobierno del Estado En el Congreso del Estado Fuimos claros y firmes Para sancionar La violencia política Contra las mujeres En razón de género Por ello modificamos La Ley de Acceso De las Mujeres A una Vida Libre de Violencia Ley Orgánica del Municipio Libre Código Penal Ley Orgánica de la Fiscalía General Y Ley de Responsabilidades Administrativas Sextagésima Segunda Legislatura Debatir para Decidir Crazy Kids Renta de inflables Y animación de fiestas Crazy Kids El Peque Espacio de la Diversión En Crazy Kids Te ofrecemos para tu fiesta Lo más nuevo en renta de Inflables Juegos lúdicos e interactivos Y animación con juegos y dinámicas Contáctanos al 483-107-1592 Y elige el paquete que más te guste O si lo prefieres Arma el tuyo ¡Es muy fácil! Elige desde un inflable En Crazy Kids Garantizamos la diversión de tus invitados 483-107-1592 Y búscanos en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids La extorsión utiliza la ingenuidad La sorpresa y la intimidación Cuelga Contacta a tu familiar Y denuncia al 089 Es confidencial Y para cualquier emergencia Marca al 911 Recuérdalo Úsalo Cuídalo A tu servicio las 24 horas Y no a la extorsión Secretaría de Seguridad Pública Estatal En San Luis Potosí Una de las principales causas de muerte en mujeres Es el cáncer de mama ¿Pero sabías que si es detectado a tiempo Tienes el 90% de posibilidad de salvarte? No lo dejes para mañana Revisa tus senos O acude con especialistas Prevención es vida 62ª Legislatura Debatir para decidir Debatir para decidir Prevenida Sama 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 ¡Suscríbete! El tiempo se detuvo unos meses, fue quizá para recordarnos lo más valioso que tenemos. Hicimos una pausa, sí, pero solo para regresar con más fuerza, con el deseo de aprovechar cada instante y volver a contar historias. Lo cierto es que hoy, San Luis Potosí está listo para inspirar tus sueños nuevamente. Vuelve a explorar los paisajes surrealistas de este estado y descubre los contrastes que nos unen. Admira a la majestuosa de azteca potosina mientras se entreteje con el desierto de Real de Catorce. Descubre la historia de la capital que se enriquece con lugares fantásticos enclavados en la selva tropical. Y déjate sorprender por el azul de la laguna de la media luna fundiéndose con el altiplano potosino. No cabe duda de que la vida es una gran aventura. Así que te invitamos a soñar una vez más. 30 de septiembre, inicio del proceso electoral en San Luis Potosí, con una nueva ley que establece claramente lo relativo a la paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género que garantiza los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos. Participación firme de las mujeres en la vida política de nuestro estado. Sexagésima segunda legislatura, debatir para decidir. Si eres víctima de cualquier delito, denuncia. Marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. No hagas llamadas falsas o de broma. La efectividad del 911 dependerá de ti. Secretaría de Seguridad Pública. El Congreso del Estado convoca a representantes de sectores y urbanizaciones para que propongan a dos candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponde nombrar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Entrega de propuestas del 23 al 30 de octubre. Consulta las bases en www.congresosanluis.gov.mx. Sexagésima segunda legislatura, debatir para decidir. Continuamos con la información. La delegada de Aguacatlán del municipio de Gilitla, Esperanza Rubio Aguilar, rindió su primer y segundo informe de actividades, contando con la presencia del presidente municipal de Gilitla, profesor Martín Eduardo Martínez Morales, mencionando que ha participado en la gestión de las obras más importantes y representativas de Aguacatlán, atendiendo las áreas verdes, servicios municipales, recolección de basura y supervisión del sistema de agua potable. Este es su informe. El día de hoy les presentaré un montón de actividades a nuestra delegación. La cual es la responsabilidad de ir a la obtener una buena administración. Hemos participado en la gestión de las obras más importantes y representativas de Aguacatlán. Hemos realizado diferentes eventos para recaudar juntos al registro de la misma. Y, claro, también hemos gestionado y obvido en el curso de Aguacatlán Municipal, con el cual, para agradecerle al presidente municipal, el profesor Martín Eduardo Martínez Morales, el profesor Martín Eduardo Martínez Morales, el profesor Martín Eduardo Martínez Morales, quien, a través de sus representantes, está muy atendente en nuestra comunidad. Mi fiscal objetivo, comisión de administración, fue trabajar con la necesidad y compromiso, lo cual se ha demostrado con hechos. Quiero hacerle, señor, mi dignidad y mi reconocimiento al personal del sector salud, que desde que inició la pandemia del 2019, sea responsable día en día, para resguardar nuestra salud y de nuestras familias. Por último, pero no es importante estar en el crecimiento y admiración y respeto con el equipo de trabajo, que no ha resguardado la presentancia en el mercado público. Agradecerle a la comunidad de espejos, comunidad de obra y, así mismo, a sus compañeros de trabajo, ya que sin ellos no han dado una combinación posible. Agradecerle a las empresas de pueblos presentes, a las personas que nos siguen desde casa, muchas gracias por acompañarnos. Agradecerle a las personas que nos siguen desde casa, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a las personas que nos siguen desde casa, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes a las personas, hay una frase muy bonita que yo quiero empezar con esta para recordar la importancia del trabajo en el equipo. Y dice más o menos, el esfuerzo y la colaboración compartidas son y harán posible los objetivos más difíciles de alcanzar. Entonces, el día de hoy, estamos aquí en la delegación de Guadalajara, domingo 25, en donde pudimos escuchar y ver las actividades realizadas por la delegación, en su primer segundo informe de gobierno, me da mucho gusto y pido para la delegada de Franza Rubio, a través de la municipal, hasta el día de hoy, se lo cinta, muchas gracias compañeros. Esto es parte del trabajo que hace la delegación de Guadalajara. Pero mucho de ese trabajo ustedes también me enamoran, me autorizan recursos, que se le da la administración y que otra vez algún encargo en algunos trabajos y apoyos que hemos organizado, porque ustedes van a poder justificar y van a poder valorar lo que ustedes me han autorizado en coordinación con nuestro desarrollo municipal a bienes. Desde el inicio de nuestra gestión, tanto la delegada, como la delegada, como la delegada, como la delegada, hemos comprobado un año que no hemos estado atacimando el tiempo, el esfuerzo para lograr los objetivos trazados por el inicio de las administraciones. Con los problemas más progresos para todos, sin distinción de razas, de religiones y partidos, hemos podido dar cuenta de que hemos podido arreglar un depósito de agua que por muchos años, aquí en la delegada, estaba olvidado, una capacidad muy enorme que hace un millón de litros de agua y que no se puede utilizar. Hoy quiero decirles a todos ustedes que en coordinación con la delegación, la presidencia municipal hizo posible la reparación y no lo hace eso. En ese depósito surgió una planta totalizada de agua. Una planta, probablemente en este momento, no hemos podido valorar y rescatar la importancia que tiene esta planta. Tenemos una equilibrada y una química en la delegación local. Pero estoy seguro, porque lo puedo ver en la mesa de nuevo, esos botellitos de agua no ya son una realidad. Esas botellitas, muy pronto, estaremos conformándolas con la misma planta totalizadora que tenemos aquí, que cumple con todas las formas y certificaciones del complice. Quiero informarles que después de haber hecho esta planta, hemos trazado desde la presidencia municipal un sistema de bombeo, un sistema de bombeo que va a depositar en un nuevo depósito que ya está casi en un 80-90% en la parte alta de la planta, y con ello podemos dar una hibridación hídrica a las familias del nado, la posiblesse de Aguacacá. Es muy importante. Aguacacá, por años y años, ha tenido un gran problema en el abastecimiento de vitales, en agua. Y antes de decirles lo que vamos a hacer el próximo año, es una decisión que es algo muy importante para la delegación de Aguacacá. Y lo quiero recomendar, quiero hacer muy involucrado el hecho de que pusimos almas de la suminidad, ahí estuvimos acompañados con las personas de la delegación, visitando la realización de esa planta totalizadora, la reparación del depósito y la creación de ese sistema de bombeo a la delegación. Quiero también decir que pudimos concordar en cualquier plan, todos los eventos, como ya lo decían, apoyar a todos los eventos realizados por la delegación, el registro civil, la biblioteca pública, y cada uno de los eventos que yo quisiera que se hiciera en la adición, porque es muy importante, tres actividades que se realizan con mucha calidad en la agujería. Una de ellas es la mesaría de la operación del banco. Aguacacán tiene 14 empresas familiares artesanales del banco, con una calidad estupenda, y que se han ido organizando ferias demostrativas del banco. Con ello, el país toma su vida, y yo quisiera que eso sea con un marido sin compromiso, que los medios de comunicación nos difundan para que Aguacacán siga teniendo más problemas para nosotros. Quiero mencionar también algo muy bonito aquí en Aguacacán, que es la plazanía que tiene ellos en la elaboración de diferentes carcerías y monterías. Es algo estupendo que tiene Aguacacán. Y la tercera es también la reparación de vehículos, un árbitro y un oficio que la verdad se ha ido descuidando y que tenemos que apoyar. Aquí en Aguacacán todos nos sabemos, si tenemos una corposcura o tenemos que preparar a punto de orden del vehículo, en Aguacacán a ellos pueden venir y encontrar los mejores talleres para la reparación de sus vehículos. Y eso es una fuente de empleo que tenemos que seguir apoyando. La verdad, mi respeto a todos los compañeros, para Dios, a todos los arrasanos y a todos los carreros y vehículos en esta zona tan bonita de Aguacacán que es Aguacacán de Jesús. Quiero también mencionar, lo vi por ahí y lo menciono, porque la palimitación de la calle del camino real da la oportunidad, la mayor seguridad de los caedones. Aquí en Aguacacán tenemos un problema de que la mayoría de los caedones avanzan por la rúa principal donde van los vehículos. Y aquí en Aguacacán tenemos un detalle, después de los coedores de ellos, a Aguacacán porque no se podía utilizar ese camino. Agradezco al desarrollo social, al arquitecto Alfredo, que me pudo apoyar y a camino que me pudo comenzar la educación de ese camino real y estamos próximos a ubicarle luz pública en esa rueda tan importante de la dirección de hoy. Martín Eduardo Martínez Morales, presidente de Gilitla, dijo durante el informe de actividades de la delegada de Aguacatlán que les otorgó un vehículo oficial, además de mejorar el alumbrado público y pavimentar algunas calles, trabajando en la rehabilitación de la plaza principal de Aguacatlán, que será un espacio para que las familias se diviertan, contando con un espacio para los comerciantes y baños públicos. Esta es la nota. El otorgado de un vehículo oficial fue para nosotros un motivo de orgullo muy importante. Muy importante porque ellos prestaron el servicio de la delegación por muchos años, con sus vehículos particulares, casi se los acabaron. Sin embargo, tuvimos el compromiso de otorgar ese vehículo y me da mucho gusto que este vehículo formó parte ya del patrimonio de la administración de Aguacatlán, pero también hay un predecibles que están ayudando a un apoyo ante el medio. Tengo de decirles que no habrá de la delegación de Aguacatlán que se han venido a cambiar de sus campas, al mejorar de sus calles, al mejorar de los residuos de tierra. Sus ocho barrios, a los cuales hemos visitado exactamente, han sido beneficiarios con rampas, con el mercado de rampas en la red eléctrica, con sistemas de agua, y todo ha sido posible en esta administración 2018-2021, que la verdad me honra presidir, y donde he encontrado un lector en la delegada de hacer todos estos trabajos con su gente y con la gente de nosotros que cabecea. Para todos, es sabido, estamos reparando, renovando un proyecto ambicioso, que es la plaza principal. Esa plaza principal se va a renovar, desde ahorita el río, el día 2 de enero. Ya nos pusimos de acuerdo, y la verdad estamos muy contentos, porque va a ser un espacio donde las familias se van a poder concentrar, se van a poder divertir, y aparte les estamos dando un espacio para los comerciantes, y tendrán rellenos públicos, para que las finanzas de la delegación sean más provisorias, sean más, econógicamente más, mejores, más redactuables. Entonces queremos un apoyo también para la delegación, donde se ingresa. La plaza, que fue a la medida de los cimientos, desde el mar, desde la nueva iluminación, uno de los nuevos espacios para comercio, los sanitarios, una plaza, en donde para todos los mis familias, hoy multiplicaremos dos espacios de huevos recreativos para los niños de Bogacán y de los barrios y de las comunidades de la parte alta del límite. Me da mucho gusto decirles algo. Y quiero decir algo muy importante, muy, muy importante, muy claro, todas estas actividades que hemos realizado dentro de la presidencia municipal, que es también tesorero, en el camino que no me va a admitir, han sido con recursos municipales, recursos neos milipenses y puestos orgullosos, porque es dinero del pueblo, para el pueblo, puestos a disposición de todos los habitantes y eso es el que va a ocurrir y el que va a ocurrir. En este próximo año estaremos haciendo compromisos en otras calles, pero ya que es muy importante para los zapatos de la límite. El sistema de agua se mandó a regresar en este mes pasado y encontramos varias dificultades en su elaboración, en su plazo, en sus repósitos y hemos acordado a mí, desarrollo social, y tesorero día en el intercambio necesario para que ese sistema de humeo que tiene Boracacana funcione correctamente en el próximo 2021. Inamoraremos la plaza y haremos el contrato para realizar esa obra tan importante en su ministro nuevo para Boracacana. Sabemos que no va a funcionar 100%, pero va a ser de gran ayuda para la vida y obra de los agroacanas. Muchísimas gracias, felicidades a la delegada, la invito para seguir trabajando desde la mano y que haya más congreso para todos. ¡Que viva Milita! ¡Que viva Boracacana! ¡Muchas gracias! Caminando por el centro de Tamasunchale platicamos con Mario Rubio Hernández quien habla sobre los productos que ofrece como tazas, ollas y jarros estando ubicado en el Jardín Juárez ya que siente que no les han dado un lugar digno para poder trabajar esperando una pronta solución para poder ubicarse en un mejor lugar. Mario Rubio Hernández ya llevo varios años trabajando en este negocio de artículos de lo que es el patrolero todo tipo de artesanías estamos trabajando esperemos que haya más ventas en esta temporada que viene de todos los años estamos esperando a que nos acompañe la gente a que nos por si que a ver que ventas tendremos algo para salir adelante más que nada si aquí en este lugar estamos trabajando ahorita porque pues no hay no hay ninguna solución que nos hayan dado un lugar ya digno para estar bien acomodaditos por ahí estamos esperando la respuesta a ver si nos dan una solución ya vamos como ya cumplimos dos años dos años que vivamos aquí en este espacio del jardín y esperamos que nos den una solución pronto para acomodarnos bien ya pues a la fecha ahorita nosotros no nos han comentado nada simplemente estamos esperando que nos den la respuesta si los van a acomodar los de las flores para que haya más ambiente en este lugar ya que es cada año nada más no es todos los días cada año esperemos que nos den el apoyo el presidente los representantes de aquí de las gobernaciones que hay en este estado esperamos que nos apoyen más que nada porque estamos ahora sí no hay venta y luego con este con estas soluciones que no nos dan nada estamos esperando que que nos den una respuesta ya definitivamente pues ahorita con la situación de la enfermedad pues casi no hemos tenido reuniones porque pues hay que tener o aguardar mucha distancia en esto pero esperemos muy pronto la solución que nos den y una buena respuesta tanto al presidente municipal y todos los que gobiernan aquí en la presidencia municipal estamos conscientes de que la gente unos se molestan más que nada porque estamos en este lugar nosotros comprendemos que no es digno de nuestros trabajos pero estamos pidiendo una solución para que nos den pronto un lugar un espacio por ahí para acomodarnos ya nosotros no no tenemos la culpa de lo que haya pasado estamos estamos pidiendo la solución del presidente tanto aquí de Tamasunchale tanto el estado de San Luis Potosí pues en esa parte del mercado estamos ahora sí que primero nos iban a acomodar a nosotros ahí y pues a la mera hora ya no quisieron que pues ahí ahora sí que tienen dueños y pues no no sabemos en qué estado estarán en ese lugar porque no nomás nos engañaron que nos iban a acomodar y ahí está todo vacante y pues ojalá que haya una solución también en este estado del mercado porque sí es muy este ahora sí estamos pidiendo a la ciudadanía que nos apoye también porque no hay solución de nada es lo que estamos esperando estamos usando nuestras ofertas aquí de Chantoler que ya viene se acerca a todos los santos esperemos que haya una respuesta de solución de nuestro trabajo a que nos vengan a comprar nuestra mercancía que estamos usando aquí nosotros por otro lado José Juan Medina Celestino encargado de los jarreros michoacanos expuso que cada año visitan Tamazunchale durante los días previos a las festividades de Chantolo teniendo más de 30 años visitando esta región de la Huasteca dialogando en todo momento con la presidencia municipal para que se les otorgue el permiso para vender sus productos principalmente artículos de cerámica como los jarritos grabados con el nombre platos vajillas en talavera cazuelas ollas y artesanías en madera esta es la información muy buenos días mi nombre como es José Juan Medina Celestino venimos del estado de Michoacán mira pues este sí sí como usted lo acaba de mencionar esto ya es parte de la tradición Chantolo nosotros ya tenemos más o menos aproximadamente más de 30 años viniendo cada año en estas temporadas de Chantolo ahora pues igual esto con la contingencia pues igual nos atrasamos un poquito más en llegar pero pues ya gracias a Dios estamos aquí nuevamente con la ciudadanía con ustedes más que nada con Tamazón Chale mira este bueno primero pues igual como siempre pues se se habla con tiempo este a la presidencia en este caso ahora sí que en este caso especial pues igual también platicamos con presidencia dialogamos por medio de teléfono y pues igual me dijeron al principio que a lo mejor no iba a haber permiso con esto pues con la contingencia pero ya este a la mera hora me dijeron pues que iban a resolver a ver qué a ver qué respuesta me tenían pero ya más apenas tiene una semana que me confirmaron pues de que sí iba a haber permiso entonces ya por la cual pues nos alistamos y nos venimos y ya por eso igual estamos aquí con ustedes sí sí soy el engrego de todos los jarreros de Michoacán mire este de hecho los que venimos año con año somos 14 pero en este en este bueno ahora sí que en este año por esta vez nada más venimos somos nada más nueve nueve este los artesanos que venimos pues ahora a trabajar aquí en Tamason Challenge por supuesto sí sí todo lo que les venimos ofrecer todo esto lo elaboramos somos artesanos nosotros lo fabricamos igual les traemos pues un extenso en variedad en surtido en lo que es en cerámica lo que son los jarritos grabados con su nombre traemos también plato posolero plato extendido vajillas completas en talavera por igual también también les ofrecemos lo que es en variedad en cazuelas ollas para los frijoles también artesanías en madera lo que son valeros trompos yoyos guitarritas un extenso surtido en madera lo que es en juguete de madera también les ofrecemos también lo que es pues también variedad de alcancía puerquitos perri bueno en diferentes en diferentes modelos lo que es lo que es en alcancías también les traemos que más también cazuelas también jarritos grabados con su nombre artesanías en madera entre otras cosas más mira pues igual pues esperando que nos vaya bien que nos esperamos esperemos que la gente de aquí de Tamazunchá del municipio y sus alrededores nos visiten ya que igual pues estamos aquí nuevamente esperándolos a lo mejor vamos a estar un poco menos días que el año pasado por igual por esto con la contingencia pero esperemos que pues la gente nos pase a visitar ya que igual les traemos como siempre pues surtido en artesanías en jarritos todo eso entonces pues igual aquí los estaríamos esperando a partir de hoy hasta pues no sé hasta qué fecha realmente vamos a estar pero lo que es lo que resta de este mes aquí estaríamos pues esperándolos ah por supuesto también igual tenemos indicaciones por parte de salubridad y por parte del ayuntamiento que pues igual ahora sí que pues nos cuidemos nos cuidemos unos a otros por el bien de todos pues también igual para toda la gente quien nos venga a visitar pues igual les encargamos que traigan pues su cubrebocas también por aquí estaríamos ya esperando vamos a tener gel antibacterial igual también contamos con agua con jabón para que todos para todos aquellos que nos vengan a visitar pues igual tomen su gel antibacterial por precaución para cuidarnos más que nada también aquí pues tratamos de tener una sana distancia para que también no se nos amontonen pero igual de la misma manera pues esperemos contar con su apoyo y por supuesto nuevamente aquí los estaremos esperando todo lo que es esta semana y la siguiente también igual y que ya también igual que traemos buenos precios al alcance de toda la ciudadanía al alcance de todo el municipio de sus alrededores y pues nuevamente pues sean todos bienvenidos a este lugar llegamos al final de la edición de su noticiero vivencia informativa en este lunes 26 de octubre del año 2020 gracias por seguir en la señal que tenga una excelente noche dan más visión deportes noticias actualidad familia comunidad damas visión la imagen de nuestra huasteca